Bueno, 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 pues después de una tarde tan 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 ajetreada, seguimos ajetreados y seguimos con musiquitas, sí, con actuación de la semana. Hoy están con nosotros los Fresones Rebeldes. Son unos chicos barceloneses que han venido a visitarnos y a tocarnos un temita aquí en directo y en acústico, nada más y nada menos, de lujo. Nos han venido a presentar también, pues eso, su último disco que se llama Éxitos 99 y hola, bienvenidos a estar aquí preparadísimos ya en el escenario de Zona 7 y te lo vamos a presentar. Tenemos en la voz principal a Eva, luego tenemos aquí a Felipe, a la guitarra y por este otro lado, pues tenemos también aquí en la voz y en la percusión a Cristina y por supuesto abajo a José Miguel. Le tengo aquí, mira, le trae y aprovechando que le tengo cerquita, voy a empezar a hacerle una preguntita, ya sabes que es lo interesante, es conocerle de verdad, a ver qué cosas tienen por ahí que nos interesa saber. Vamos a ver, vamos a ver, Miguel, si no hubieras sido músico, ¿qué habrías sido en la vida? A ver, ¿qué te hubiera gustado? No sé. Profesor. Profesor. Profesor de universidad, sí. ¿De universidad? Profesor de universidad, ¿qué asignatura? Dínoslo. Pues geología o cartografía geológica o algo así. ¡Qué peligro! Claro, facilillo, cosas fáciles de esas que nos gustan. Eso corre el peligro, Miguel, de que los alumnos te cojan manía, ¿eh? Eso siempre pasa. A ver, Eva, cuéntanos, vuestro momento más apoteósico como banda, más emocionante. Pues ahora que ya, hemos sacado el segundo disco. Segundo, ¿no? Claro. Muy bien. Logiquement, logiquement, así no lo dicen los franceses, no, logiquement. No creo. No creo yo, no se diga así. Pero te hemos entendido. Cristina, Cristina, cuéntanos tú, ya que ese es el momento más maravilloso, el más catastrófico. Si tienes micro, venga, cuéntanos. Bueno, pues uno de los momentos más catastróficos fue cuando tenía que salir el segundo disco y no ha acabado la grabación por culpa de mis canciones. Vale, vamos arriba. Capacito. Pero qué tarde más bonita que llevamos, como me gusta, los viernes. Y ahora ha llegado el momento de la actuación de la semana. Y están con nosotros, sí, unos chicos que se llaman los tres. ¡Son los rebeldes! Son unos chicos barceloneses que han venido a vernos y nos van a tocar un temita aquí en acústico de lujo, para nosotros y para vosotros. Y bueno, hoy nos vienen a presentar también su último disco que se llama Éxitos 99. Y vamos a darles la bienvenida, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Bienvenidos! ¡Personas rebeldes que ya están aquí preparadísimos en el escenario de Zona 7! Pero lo que te he hecho ahora es que te los presentemos, ¿verdad que sí? Bueno, pues te presento aquí a la voz principal que se llama Eva. Hola, ¿qué tal? A la guitarra muy bien colocada tenemos a Felipe. ¡Bien! Y aquí, in the other side. Es que tengo que utilizar idiomas porque ya sabes que me gusta mucho. ¡Qué bilingüe tanto! Tenemos aquí a la percusión, a Cristina, a Cristina. ¡Gracias! Y por supuesto, el gran majestad Miguel, un saludo. Ahora como lo más, pero es impresionante. Bueno, ya que lo tengo aquí, voy a empezar con él mismo, pues con esa interview que nos gusta hacer a la gente famosa que viene aquí al programa, así que hay que enterarse de todo en la vida. Vamos a ver, de no haber sido... De no haber sido músico, ¿qué habría sido en la vida? Pues yo quisiera haber sido profesor de universidad. ¿Profesor de universidad? Sí, sí. Pero no, de geología algo así no, ¿verdad? Sí, geología, la pedra. Buen trabajo, muy bonito, muy didáctico. A ver, Eva, cuéntanos cuál ha sido vuestro momento más emocionante como banda. Pues ahora que hemos sacado nuestro segundo disco. El primer disco fue emocionante, pero el segundo más, ¿no? Sí. Supongo que el primero para ellos, pero es que para mí, pero sí. El segundo para mí es muy emocionante. Muy bien. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto ya verás. Ya ni te digo. Va a ser impresionante. El momento más catastrófico... Bueno, el estifata más catastrófico... Bueno, fue grabando el segundo disco, cayó, bueno, una lluvia impresionante y sinundó el estudio, el agua por las rodillas... ¿Según tocabais, caía? Sí, según grabábamos... Bueno, igual tuvimos la culpa, pero todo. Está bien, está bien, curioso, curioso. A ver, Felipe, antes de una actuación supongo que os pondréis algo nerviosos, ¿no? Pues bastante. Bastante, ¿no? ¿Cómo hacéis para combatir los nervios? Pues no lo sabemos, y ahora mismo yo estoy fatal. No se te nota, ¿eh? No, ya, no, por lo menos ahora sé dónde está Cristina, que es el... En las actuaciones nunca sabemos dónde está antes de salir, y eso nos tiene... Así, vigilando, ¿eh? Bueno, de momento es aquí, en el escenario, no se va. Bueno, ahora está aquí, la tenemos bien agarrada, que no se nos ha escapado. A ver, Eva, ¿en qué tres países... o por qué tres... ¿En qué país del mundo te gustaría dar un concierto? Bueno. Yo digo lo de tres porque lo sé. Dímelo, dímelo. Bueno, en Japón, en Jamaica y en Hawái. Ja, ja, ja. Claro. Las tres, ja. Claro. Bueno, 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 de momento están aquí en el escenario de Zona 7, y lo que toca es escucharles, así que vamos a escucharles el pedazo de tema que te van a contar en directo, exactamente, y que lleva por título... ¿Por qué me tengo yo que enamorar? Al de una habrá dicho eso alguna vez, ¿eh? Vamos a escuchar. En directo, los tres o me revendé. Un, dos, un, dos, tres, sí. Uh, 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 uh ¿Por qué me tengo yo que enamorar? Hoy me siento feliz, mañana será el revés Pero he aprendido a vivir de una vez Esta noche le pregunté, le pregunté al mar ¿Por qué me tengo yo que enamorar? Para mí no hay nadie más que tú Me siento la única si me lo dices tú Si me quieres hacer llorar, mucho no te costará Si me dices adiós, te quiero mucho más Esta noche le pregunté, le pregunté al mar ¿Por qué me tengo yo que enamorar? ¿Por qué me tengo yo que enamorar? Para mí no hay nadie más que tú Me siento la única si me lo dices tú Si me quieres hacer llorar, mucho no te costará Si me dices adiós, te quiero mucho más Esta noche le pregunté, le pregunté al mar ¿Por qué me tengo yo que enamorar? 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 Gracias por ver el video 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 Quiero saber, quiero saber Quiero saber, quiero saber, quiero saber